lo que debe tener tu página web por ejemplo vamos a abrir mi tienda aquí si yo le doy aquí a ese botón dice servicio cliente aquí donde dice escríbenos aquí si yo le doy esperemos que abra mira aquí puedo enviar un correo nombre, root teléfono, email mensaje y elegir por ejemplo un archivo perfecto lo que debe tener una tienda online aquí tengo el cajito por ejemplo si voy para atrás y salgo facebook aquí está la página de facebook si yo le doy a ese botón que dice ve el tienda ve el tienda aquí abajo aquí abajo ahí se ve el todo le doy click mira cómo se ve esa tienda en facebook perfecto mira así se ve en facebook si yo vuelvo otra vez a la a la tienda online de mi negocio aquí estoy en la página de administración de la tienda le doy click visitar tienda aquí estamos en la página de inicio de mi tienda aquí me sale la notificación de compra le doy click aquí si desaparece aquí es una llamada de acción si yo le doy aquí ver oferta aquí podemos ver los productos que están en la oferta perfecto si yo vuelvo le doy aquí ahora vamos a abrir otra página que está conectada a mi tienda online bueno para eso vamos acá vamos aquí vamos a abrir esta esta página perfecto aquí tengo una página de vender curso de membresía mira y tengo la página de membresía con esa página de contacto acá mira cómo se ve mi página de membresía si yo le doy click acá aquí puedo ver contenido para ver los contenidos me doy click aquí aquí me salen los contenidos que son los videos de contenido perfecto esos son los videos que tengo de ejemplo mira aquí tengo un video aquí después vengo aquí aquí entonces si yo voy acá me dice página de venta me abre esta página acá perfecto mira esto si yo le doy aquí donde dice contáctame por aquí le doy click mira cómo se ve una tarjeta electrónica mira donde me pueden contactar acá por whatsapp chévere o si no también visita mi sitio web aquí si yo le doy click aquí me va a enviar otra vez a mi tienda a la página web digo perfecto entonces como lo necesito vamos a ver síganme en instagram a mi página de instagram perfecto enviar el correo aquí sígueme en facebook visitar mi sitio y por whatsapp aquí mira aquí tengo eso acá donde dice visitar nuestra tienda si yo le doy a visitar nuestra tienda aquí donde dice de nuestra tienda si yo le doy click voy a enviar a mi tienda online perfecto ahí me envía directamente a mi tienda online porque mi tienda está conectada con mi página web aquí salvo vuelvo a la página de venta mira esto si yo le doy aquí un click donde dice ve el curso gratis así aquí me aparecen todos los cursos gratis que tengo como que tengo por defecto acá si yo subo le doy click a donde dice el cotizaciones vamos a ver qué pasa eso aquí tengo la cotización y tengo eh eh tienda básica 99.990 eh incluye un dominio un dominio por un año carrito de compra método de pago método de envío tres correos corporativos 20 productos subidos y botones de whatsapp y otro otras redes sociales aquí tengo esta página por ejemplo tienda intermedio aquí vale 140.999 pago único dominio por un año hosting por un año seis correos corporativos método de pago 30 productos subidos botones de whatsapp y otras redes sociales también método de envío aquí tengo esta página que es página tienda premium tienda premium 249.990 con carrito pago único carrito de pago dominio por un año botón de whatsapp hosting por un año método de envío 50 productos subidos y 10 correos corporativos ahora si yo le doy clic a ese aviso que dice solicita acceso ahora si yo le doy clic ahora ¿qué pasa? aquí está el acceso de algunos videos que ya tengo mira acá y tú puedes ver esos videos darle clic acá ok ahora estamos perfecto así espero que te guste ese video si te gusta la tecnología si te gusta tener tu propia tienda entonces no te olvides de contactarme acá por debajo de ese video le voy a dejar el link de mi página web y de mi tienda online perfecto aquí salvo esta mi página web si le doy clic aquí eso se va desaparece vuelvo al grupo principal le doy clic acá aquí estamos otra vez a la pahina m pahina o ac a pahina aquí a